de empresas, hizo un estudio con financiamiento del Banco Mundial en 176 ciudades de 10 países de América Latina. Y en el estudio, Chihuahua, en diferentes trámites que tiene que hacer el público, empresarios, ante los municipios, Chihuahua en promedio salió en primer lugar. En algunas ocasiones salía en primero, en otros en segundo, otras en primero o en tercer lugar, pero en promedio salimos como el mejor municipio calificado de los 176 de todo el de esos 10 países. Luego a nivel de México salimos en primer lugar también, en simplificación de trámites, la cuestión de la tramitología. De tal manera que el IPADE me extendió una invitación como alcalde de Chihuahua y fuimos el único municipio que tuvo representación el día de ayer en la presentación de esos estudios, donde acudieron empresarios, gente del Banco Mundial, gente de la Embajada Británica, que también aportó, el Reino Unido aportó un recurso para el estudio.